Muy bien, y siempre en temas de salud, autoridades del ramo y también de la organización no gubernamental Save the Children celebraron el Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer, el cual se conmemora la última semana de mayo desde 1986. Veamos los detalles. En el marco del Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer, autoridades del Ministerio de Salud hicieron un importante reconocimiento a la labor de las mujeres que forman parte del equipo de trabajo del Ministerio. El Ministerio de Salud quiere dar un homenaje a las mujeres que han contribuido a la salud del pueblo salvadoreño desde cada uno de sus espacios de trabajo, ya sea desde un hospital, desde un laboratorio, desde un servicio de salud, desde la comunidad, desde el área administrativa, desde la contabilidad, etc. Desde donde ustedes estén, tienen que saber que están contribuyendo a esa salud de las mujeres en todo el país. Y por tanto, ahora se les reconoce ese desempeño profesional que ustedes han tenido por un largo, largo año de trabajo. Estamos teniendo emociones encontradas por este reconocimiento, ya sea por esa labor que están desarrollando en cada uno de los hospitales, las directoras que este día han sido galardonadas, y a nosotras que tenemos más de 30 años de laborar en este Ministerio de Salud. En este día quiero dar estas palabras de agradecimiento en nombre de todas, en primer lugar, a Dios, porque Dios ha permitido que nosotros seamos parte de este gran ministerio. Este año el Minsal se centró en el cumplimiento del Objetivo 5 de Desarrollo del Milenio, acordado por las Naciones Unidas en relación a la salud. Dicho propósito se plantea mejorar la salud materna a través de la reducción de la tasa de mortalidad materna. En nuestro país hemos avanzado grandemente desde el 2009-2010, que inició la reforma de salud, por ir reduciendo la mortalidad materna, a tal punto que de una forma temprana, logramos alcanzar el objetivo número 5, la reducción de la mortalidad materna. La reforma de salud impulsada por el Minsal y la implementación de planes, estrategias y acciones nos han permitido avanzar en la consecución del Objetivo 5A. Así tenemos el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil. El Objetivo 5A plantea la reducción en tres cuartas partes de la mortalidad materna, y gracias a la reforma de salud y con la filosofía de atención primaria de salud integral del ministerio, se ha dado paso no solo a la atención de las madres, sino también al infante. Además, como fruto de la reforma de salud, la cobertura en salud que se ha ampliado a muchos lugares rurales, esta atención no llegaba hasta esos lugares más recónditos de nuestro país, la apertura de nuevos hogares de espera materna, la atención de cinco ecos especializados en Ciudad Mujer, ha incrementado la cobertura de la atención con el módulo en salud sexual y reproductiva. Se ha ampliado por parte del Ministerio de Salud la cobertura de gínecos tetras 24 horas en 20 hospitales de las 28 maternidades que existen. En este contexto se presentó un estudio mundial donde se evaluaron a 179 países, incluyendo a El Salvador, para determinar el nivel de atención a las mujeres, las madres y los infantes. El país con la mejor evaluación es Noruega, y el que tiene la peor atención a las mujeres e infantes es Somalia. Nosotros como país, el informe nos pone en una posición 80. Nosotros estamos en una posición 80. La reforma de salud, como bien lo han explicado y como bien ha explicado el video, ha sido un avance que tenemos. Nuestra gente puede ser atendida, y en otros países pues eso es difícil, esa brecha es grande. Con la reforma de salud se ha hecho posible el desarrollo de planes, estrategias y acciones que han permitido avanzar en la salud sexual y reproductiva. Se proyecta seguir mejorando la salud materna a través de la reducción de la tasa de mortalidad materna, así como el acceso a los anticonceptivos, la reducción del embarazo adolescente y la cobertura prenatal. ¡Gracias! ¡Gracias!